El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió de la posibilidad de una crisis financiera hacia 2025 que impacte a México por un factor externo. No descartamos que sí pueda haber una crisis económica financiera externa, que puede impactarnos, pero de acuerdo a nuestras proyecciones, esa crisis económica financiera podría darse a partir de 2025. Lo anterior lo atribuyó a la elección presidencial en Estados Unidos, que probablemente disputen Joe Biden y Donald Trump. Van a aguantar todo, pasando las elecciones ya es otro asunto, gane quien gane, ya podrían, no lo estoy asegurando, venir ajustes. Y aunque se presentaran estos fenómenos en Estados Unidos, sí nos afectaría por la interdependencia económica, por la integración económica que tenemos entre nuestras economías. El mandatario indicó que ante esa posibilidad su gobierno blindará la economía, sobre todo manteniendo la política de no endeudar al país. Destacó que la economía sigue avanzando, como registró el Inegi en días pasados, pues hay un aumento del 1.1% en el PIB en el primer trimestre del año, también porque se ha registrado un descenso en la inflación. Pero ¿qué opinan los expertos? Enrique Quintana, director general editorial y columnista en El Financiero, en su columna Se equivoca AMLO, la recesión vendrá antes de 2025, escribe. La referencia que hizo el presidente López Obrador al hecho de que quizás haya crisis en 2025, no creo que sea una elaboración propia, sino seguramente la ha escuchado a conocidos también ubicados como Larry Fink, The Black Rock, o bien Ana Botín, principal accionista de Santander a nivel global. Sin embargo, no pienso que la recesión esté tan lejos como cree AMLO. Otras percepciones sugieren que tal vez pudiera llegar a finales de este año y en los primeros meses de 2024. En lo que tiene razón AMLO es que, desde el punto de vista financiero, en términos de la solidez del sistema bancario mexicano o de la vulnerabilidad de las finanzas públicas, México está mejor equipado que otras naciones para resistir una crisis global. Sin embargo, somos más vulnerables que otros países por la alta dependencia a la demanda de Estados Unidos. Imagine que la demanda de Estados Unidos se viene abajo. No solo retrocederían las ventas de las empresas exportadoras, sino las de toda la cadena de proveeduría y del ecosistema en torno a él. Hay una forma de compensar, al menos parcialmente, ese efecto. Promover intensivamente el near sharing, es decir, atraer inversiones que se están relocalizando desde China. El problema es que muchos en el gobierno creen que eso no es necesario, que la inversión llegue sola, y también creen que decisiones como la reforma minera o la que pretende limitar las indemnizaciones no tendrán impacto. No es imposible que la próxima recesión caiga en el gobierno de AMLO y tenga más impacto de lo que él cree. Pero cuéntanos, ¿crees que México salga victorioso de lo que le depare en el mercado financiero? Te leemos.